la marea baja hoy está la marea baja poca gente poseando el nuevo puerto de laredo todavía está un poco de horas buenos no no se ve ningún barco después damos un paseo por otra parte y aquí tenemos el laredo son las 11 de la mañana y la gente empieza a salir a un paseo por toda la playa que es muy alargada y veis al fondo se junta casi el laredo con con santoña en verano tenemos hay un barco paseando con la gente que da una vuelta por todo alrededor de los pueblos y es muy bonito voy a tocar un paseo por el paseo con mi mami a que si mami quieres dar una ducha fría y para el informativo no sé cuántos kilómetros dura el paseo mamá cuántos kilómetros 3 4 5 por ahí me parece que mucho mucho han limpiado los bancos están más blancos no todo blanco todo blanco muy bonito qué está haciendo este un experimento no electricidad algo algo con cables qué tiene el sistema de riego automático y me parece que de este restaurante piscador he conocido una chica que tiene un canal de youtube también un gato blanco un gato blanco mira qué grande parece a mi cookie parece limpio de la casa si en un chalet que no hay ni ventanas que está para arreglar estará viejo a claro están ahí los andamios dentro mira que van a arreglar el la casa el chalet cuatro chalet pareados van a ser mira muy bonito y de esos edificios viejos muy bonito con vistas al mar a la playa aquí hay unas casitas muy bonitas como esta que parece un no está terminada no mira que ventanales arriba no hay todavía parece un mini castillo no está está subiendo la marea no parece porque cuando está la marea baja esto está todo arena no hay nada está para mí que está subiendo mira que viene como desde ahí desde desde la mar ves como bolitas pequeñas así acercando qué bonito la barandilla blanca las palmeras y el cielo azul preciosa te parece más gente mira cada vez más y más paseando sí que hace calor ya tenía que quedar la chaqueta muchos animales no no otra vez para enseñar que he quitado la chaqueta y que hace mucho calor mira que han puesto un para los niños va a pasar un rato y balcón que tienen cuadros ahí en el balcón un bloque de parca mente apartamentos mira con otras tres lo que según es y tienen piscina ahí dentro tienen piscina además de mar tienen ahí piscinas dentro sí ya sé que sí aquí casi todos los los edificios tienen piscinas comunitarias ahí dentro muy cómodo vamos de vuelta hasta el nuevo puerto para enseñaros un poco el puerto nuevo no se ve ningún barco pero alguno habrá no estarán piscando los barcos mucho viento mucho viento mucho viento pero verás ya están está volando no se ve muy bien no se ve muy bien qué vistas tiene que tener ahí arriba lo tenemos aquí al lado de la playa en el paseo aquí en esta plaza hacen conciertos en verano miren los músicos miren los músicos y muy bonitas lo hacen aquí hay mucho viento no sé si se va a llorar bien vamos a coger unos unos merengues, ¿no? pasteles fuera de la casa merengues merengues más ricos que conocemos aquí un sitio donde ¿qué cuestan? ¿70 céntimos? ¿80? no y en Santander el doble ahora no lo sé las calles de Laredo mirad qué bonito voy a coger unos merengues mamá quita un poco quita un poco mira ah dos piezas un euro se ha subido un poco pero está tiene más sabores de limón mamá estoy grabando habla habla bien estamos en Marina Company tomando un mostocón casero mirad qué vasos más bonitos nos han puesto ¿a que sí, mami? me encanta la naranja en el mosto y mi nueva manicura que cambie el color ahora no pero mira ahora está más moradito más bonito vamos a tomar refrescarnos un poquito vamos a tomar vamos a tomar esa, esa, que me gusta mucho esa, esa, que me gusta mucho ya hay va a pasar la naranja Gracias por ver el video. 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 Gracias.